Desde las 6 de la tarde del sábado 24 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 26 regirá la ley seca por elecciones a nivel nacional establecida en el decreto 2033 del 16 de octubre de este año. Las autoridades reiteraron la provisión de comercialización de licor, así como el porte de armas. El Hospital San Vicente Fundación lanzó el servicio de educación virtual con énfasis en medicina de alta complejidad y cuidado integral del paciente. Este proyecto beneficiará al personal de las áreas de la salud en Colombia y otros países y se espera que a futuro tenga entrenamiento presencial. En Asamblea General, estudiantes de la Universidad de Antioquia que apoyan el paro indefinido en la Unidad Académica de Odontología ratificaron la continuidad de este. El paro académico de más de 10 facultades completa 12 días. Desde mañana se abrirá completamente los 4,1 kilómetros de la nueva conexión vial Guillermo Gaviria Correa entre Medellín y el túnel de Occidente. En nueve días de prueba, la vía disminuyó los retornos del Occidente del departamento en una hora. 130 mil millones de pesos fueron invertidos en esta obra. El Hospital San Vicente Fundación